¡Colonia! 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 Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens direta. Aí vem os dois times, a temperatura diminuou um pouquinho. Ontem nesse horário aqui no treino estava a 2 graus. Estamos aí na casa de 10 graus, mas o vento todo bate do mar. Tudo bate aqui do mar no lote, o vento bate gelado. Os dois times perfilando, já já nós vamos a deformações de tudo. Marcos Mauro Návios, análise de Walter Raza Grande, Júlio Caza. A edição é maior. A expectativa, a dificuldade, até pensar que a bola rolar, você fica um pouco ansioso de dar aquele fiozinho na barriga. Você fica temeroso do que vai acontecer. Ou sonha em fazer o gol. Depois que a bola rola, eu acho que vira um jogo normal. As atenções evidentemente do mundo do esporte voltadas agora para este jogo. Torre! 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 Torre estoque en la bola, porque la marcación es que estar con la bola en el pie, tiene presión y tendencia al atleta a perder la bola. El fútbol en algunos momentos, melancólico. Y por las imágenes, el técnico no quedó nada satisfecho. Mauro Navi y Eric farían siempre a su voluntad. Otra vez, no se entendieron en quién va en la bola y quién está. Ahí está el espacio. ¡Vale el gol! 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 Tentó directo el chute, esa verdad era para la izquierda. Só que aquel que viene corriendo tiene que gritar. ¡Se no, cómo es que va a adivinar? ¡Vale el gol! 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 de esas bolas ahí y falta él toca bateu curto por tanto apenas tiro de meta se mantiene mucho se mantiene la vida la bola siempre especialista en la marcación y sin hacer falta el juiz paraliza a marca falta y va a dar cartón el juiz paraliza a marcar falta y va a dar cartón ¡Está cheia la cosa! Ya está todo paralizado, Arnaldo. Y aponta el centro de campo. Final del primer tiempo y qué primer tiempo. Es el Brasil esperando este segundo tiempo. No está nada feliz ahí con... Ahora sí, la bola tocada para frente. Recomienza el juego en el segundo tiempo. Oceano no quiere festa, quiere siempre fútbol para arriba, fútbol para frente. Partiós para la bola dominada. ¡Bateu para el gol! ¡Alai, caí, júlio! 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 Fútbol desequilibrado, existe a diaria habilidade técnica para ver o jogo de jogo. ¡Bateó directo para el golfe! Ficó la finalización, pegó mal en la bola. Pegó mal en la bola, ¡la fue longe! Coração, pero no puede perder la razón, ¿no, Falcón? Sí, da para comenzar a salir todo el mundo. Creo que hay que tener razón, hay que tener mucho corazón, pero no da para dejar el contra-ataque como ellos quieren. Deu de gracia ali. Ya recupera a posse de bola. ¡Bateó directo! 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 ¡Bateó coronara! ¡Bateó dirección, pega la bola año! ¡Bateó directo! ¡Bateó directo! Sonido de los 40 minutos. Ainda paró ali, ingresó a marca la falta. La línea de fondo, llegó, cruzamento! Va a vantajar, sí, con la bola, partí con la bola y él gusta de jugar. Ergué el brazo, Benito Artúndia. Aponta el centro de campo. ¡Suscríbete al canal!